Dicen en las noticias que de todos los hombres el 50% son maltratados por su mujer Yo soy uno de ellos, un alma de Dios, un hombre sufrido, golpeado por mi mujer Eres una víbora, una condenada, no más por mis hijos, no la mando a la quebrada Me grita en la calle, me tiene traumado y amenazado y me pone a ser y a ser Y me pones a barrer, también a traquear, también a lavar, es el de comer Te me vas al mandado, cuidas a los niños, los matas a la escuela y les das de comer Cuida a los niños y que te vean viendo la tele, viendo telenovelas que te echan a perder Cuida a los niños y que te largues con tus amigotes, porque soy capaz de traerte los bigotes Cuando regreses, si te portaste bien Hoy en la noche Te doy de cenar Esta noche cena Pancho Si me porto bien Esta noche cena Pancho Si me porto bien Te me pones a limpiar, también a sacudir, para que no te ensucies te pones el mandil Me arreglas el jardín, me diegas las macetas, me bajas en la calle, también a banqueta Me alimentas al bebé, le llenme las mamilas, le das un liberón y le cambias el pañal Cuidarte que te vea, jugando a las muñecas, porque soy capaz de traerme las orejas Cuando regreses, si te portaste bien Hoy en la noche Te doy de cenar Esta noche cena Pancho Si me porto bien Esta noche cena Pancho Si me porto bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!